Una convocatoria que está haciendo el Museo de Ameguino, que muy amablemente nos convoca a nuestro grupo de investigación que estamos hace un tiempo también trabajando en colaboración con científicos de acá del Museo de Ameguino en temas de interés mutuo. Uno de ellos que nos trae acá a presentar casi en forma exclusiva, que es sobre la enorme mortalidad de tortugas que está habiendo en Santa Fe. En general, nosotros tenemos la hipótesis casi corroborada producida por los desechos de las industrias lácticas no tratadas. ¿En qué sectores se está dando esta mortalidad de tortugas? Esta mortalidad de tortugas se está dando en la cuenca del Arroyo de los Padres, en la zona de San Carlos vendría a ser, más o menos esa sería geográficamente el área en donde la hemos estado detectando, pero eso no quiere decir que no estén ocurriendo mortalidades en otros lugares. ¿Desde cuándo empezaron a observar esta mortalidad de ustedes? Nosotros la estamos observando hace casi aproximadamente un año, pero ya hay registro de otras personas de hace más tiempo. O sea, es un fenómeno que está ocurriendo a lo largo del tiempo, no sabemos hace cuánto año que está pasando, pero nosotros lo hemos registrado y científicamente lo estamos cuantificando. ¿Es solamente tortugas o de otro tipo de especies? En principio serían las más visibles las tortugas, pero probablemente también haya peces y otro tipo de fauna acuática que está desapareciendo en estos arroyos. ¿Visible, digamos, por la cuestión de la tortuga? Exactamente, es lo que más se puede ver y justamente los caparazones quedan como un registro por muchísimo tiempo, que es lo que hemos estado cuantificando hasta en una sola campaña, más de 80 en un rato vendría a ser. No estamos tanto interesados en exactamente el porqué, pero sí estamos seguros de qué es lo que lo produce, que son los efluentes agroindustriales mezclados probablemente con la gran utilización de agroquímicos que hay en toda la zona. Pero acá coincide también con efluentes no tratados de la industria láctica y otros tipos de agroindustria que echan desechos al ambiente.